¡Suscríbete al canal! ¡Oh, es el minimapa de Juanjo Bellic! Vale, bien, pero os enseñaré lo que tengo construido hasta ahora Y es lo que yo tengo pensado hacer con este nivel que me ha tocado tan bonito, maravilloso, lleno de árboles que crecen aquí, como las hostias y las setas Y también estoy aquí con Nico, obviamente, bueno, vamos a darnos un poquitín la vuelta, bueno, no, así no, vale, bien, he visto una parte buena Entonces, os voy a enseñar lo que he hecho fuera de cámara y es... ¡chanchan! Una casa de madera, sí, esto me lo creo yo, ¡oh, mirad la margarita! Las margaritas son flores del campo Entonces, esto es mi idea de lo que tenía pensado hacer de lo de... el nivel hasta que salga la 1.6 Por supuesto que ya ha salido para los que sois premium, la tenéis la 1.6.1 y la 1.6.2 Que hay caballos, burros, hay un montón de novedades que a ver si yo puedo conseguirla, no la demo, sino cuando salga para los que son no premium Entonces a ver si puede salir, no sé si saldrá dentro de dos o tres semanas cuando salga definitivamente aquí en España Y entonces luego, pues no sé si a nosotros los no premium nos tocará a finales de este mes o incluso el mes que viene No lo sé, no estoy muy decidido, no lo tengo muy decidido, pero bueno, vamos a enseñaros mi casa Bueno, aquí tenéis un bonito porche con un yunque, una vaca que ríe y aquí el baúl Aquí pues tenemos pues lo que es para... lo que se suele hacer para construir una casa Que es madera, todo es de madera, fijaos, veis el techo, estas barras de aquí Pero también lo que mola es el interior, vamos a acceder, venga, va Bueno, aquí está el interior, veis, una casa normal y corriente, aunque yo creo que deberíamos de poner la luz Espera, oh, mirad, se ha encendido la luz Bueno, arriba me he hecho un circuito de redstone, por aquí, pa, 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 y aquí tenemos nuestra luz Entonces, aquí tenemos como máquinas cafeteras, esto se puede bajar y subir Una nevera, aunque no funciona, obviamente, luego aquí tenemos como si fueran unos muebles, unos armarios Que tenemos aquí de cocina, aquí unas bonitas vistas, otro yunque, un abeto, que no sé qué coño pinta aquí Pero bueno, y aquí tengo pensado poner la cama, entonces Lo que pretendí hacer con esto, veis, aquí puedo apagar la luz Y encender la luz, veis, vamos, tan sencillo como el mecanismo de un chupete Pero bueno, lo dejaremos así Entonces, esto es lo que, digamos, yo tenía en mente, de que me pasaréis vosotros Entonces, bueno, con vuestro permiso, me he hecho un trago de agua Pero yo creo que antes, vamos a hacer unas cosas, a ver, ¿dónde tenía yo los palos? Ah, afuera, pues salimos fuera A ver, pla, pla Ya está, casa asegurada Entonces, voy a coger unos palos y me voy a intentar crear lo que es un hacha Bueno, es que no tengo piedra también, bueno, voy a ir a por piedra Y luego os enseño la otra construcción que también, pero me diréis Bueno, antes de nada voy a coger madera porque voy a hacerme letreros Porque vosotros, sí, vosotros chicos, si queréis participar, podéis participar Me podéis enviar links, como me ha enviado Maverick Savvy Me ha enviado un link de una construcción muy buena que me está costando lo suyo Un saludo, Maverick Savvy, que me lo ha pasado, claro, por supuesto Y entonces, es un reto, claro, por supuesto Pero me va a costar lo suyo, claro Y entonces, pues, lo voy a intentar A ver hasta dónde llegamos, claro, por supuesto A ver, me llevo esto Por si acaso, me llevo esto Bueno, aquí está la gruta, las cuevas de Altamira, por supuesto Aquí es donde yo cojo toda la piedra que he utilizado también para la construcción Y a ver, bueno, aquí tenemos una bonita zona para, digamos, inspeccionar Lo que es esta mina, obviamente, es curiosa, es grande Es increíble, bueno, se me ha caído un bloque de piedra A ver, ahí está, muy bien, perfecto Entonces, vamos a salir fuera y os voy a enseñar lo que es la siguiente construcción Pero antes voy a crearme el cartel Y entonces diré, esta casa, entonces decimos Bueno, a ver si me explico porque se me queda alguna vez pillado Y entonces voy a poner aquí ¿Veis? Bueno, aquí tengo yo el minimap Que tengo puesto aquí donde está mi casa Para luego perderme, si me tengo que ir por allí, por allí, por allí, por allí O incluso por debajo, también, claro, por supuesto Entonces, vamos a la mesa de craft table ¿Dónde está? Aquí está la mesa de craft table Y vamos a hacer un letrero Y a ver, a ver si me acuerdo cómo era Creo que era así, así ¡Perfecto! De puta puta madre Vamos a ver Entonces, me salgo Ah, bueno, voy a crearme lo que es un... Un hacha para la próxima Porque si no luego me quedo corto ¿Veis? Un hacha de piedra Ah, hacha de piedra Ah, hacha de piedra Ah, hacha de piedra Vale, a ver, esto sí, esto sí Dos hachas de piedra Esto es por si tengo que cortar árboles o algo Entonces, te cierro, te cierro Y, venga, yo, por la presente Juanjo Bellic Declaro en el nombre del Padrum, del Figilium Y de Neico Bellic Y de mi secretaria Del Espíritu Santo Y todo lo demás Esto es Casa de Madera Madera lo he puesto bien Vamos a poner Bye Hecho por Juanjo Bellic ¿Juanjo Bellic? ¡No! Me falta una B Juanjo Bellic Así queda ¿Veis? Y entonces esto diré Bueno, pues esto lo ha creado Eh... Yo creo que lo ha creado tal persona Y entonces estas construcciones Es lo que ya me estaba refiriendo Pero ahora Vamos a ponernos un poco en plan Brrrm Brrm A ver, ¿os habéis sentido alguna vez Jugadores de baloncesto? Sí, ya sé que lo estáis viendo en el mapa Y ahí lo tenéis, damas y caballeros Una pista O bueno, quiero hacer un estadio Que me lo ha recomendado Mavirixavi Un saludo Fijaos como es el estadio Con sus canastas Su zona de 625 Su centro Aquí estaría lo este Bueno, y aquí los palcos ¡Oh! La mascota Tenemos mascota para el estadio Es el cerdo Sí ¡Oh! Un cerdo Dios mío Venga Muere cerdo Muere ¡Ah! ¡Ah! Hijo de puta ¡Oh! Mira, va a entrar Va a entrar la mascota Venga, mascota Entra Tenemos mascota ¡Ha entrado la mascota! ¡Bien! Ha entrado la mascota Del partido de baloncesto ¡Venga! Juanjo Belli está entrando ¡Ah! El público se vuelve loco ¡Ah! Juanjo Belli está entrando En el estadio ¡Ah! Lo llamaré el estadio De hace Entonces empieza el partido ¡Mmm! Juanjo Belli tiene pelota Se dirige hacia el lado No puede Está diftreando Mira cómo drifta Mira, mira, mira Está diftreando Diftreando No sé ni lo que digo Pero bueno Mira cómo pasa la pelota Juanjo Belli Tiene la bola Se va para atrás Ha hecho zona ¡Oh! Dios mío Saca el equipo contrario Coge pelota Se sale otra vez Juanjo Belli del campo Tiene bola Se está acercando Se acerca a canasta Y... ¡Mate! Aquí estamos presenciando Una clase de Cómo tirar a canasta Entonces, bueno Vamos a hacer una especie de Zoom Para que veáis Cómo es el estadio ¿Veis? Aquí tenemos el estadio Estoy creando lo que son Las gradas Voy poco a poco Fijaos Allí se ve mi casa ¡Oh! La casa de Juanjo Belli Entonces aquí pondré Estadio Bueno, de hecho Creo que lo voy a marcar Con un bonito color A ver qué color cojo Vamos a poner ¡Joder! Bueno, vamos a buscar un rojo Aunque esto de los colores a mí Se me da como el puto culo Claro, obviamente A ver, un rojo Esto no sé si es rojo Esto es... ¡Madre mía! Si es que Me cago en mi daltonismo Creo que esto es rojo No lo sé A lo mejor Lo he puesto mal Entonces, ¿qué vamos a poner? Estadio Vamos a llamarlo Estadio Allá Venga Porque yo lo digo Y porque yo lo valgo Le damos al Enter Y... Chan, 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 chan Aquí está el estadio Allá Entonces Aquí lo tengo bien apuntadito Para luego no perderme ¿Veis? Aquí tengo el estadio Allá Ahí tengo mi casa Entonces voy a ir marcando Estas cosas Aunque luego se verá Todo esto un poco Uh, complicado A ver, estamos a Pocos metros Pocos metros Falta tan poquito Ih, venga metros Vamos, faltan unos metros Solo unos metros Vai, no veo con el minimapa A ver Estoy tan cerca Cerca ¡Ah, me he pasado! No Atrás No Ahí 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 estoy justo Ahí, 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 ahí Qué justito estoy ¡Hala! Me he pasado Joder Es que es muy difícil Es muy difícil A 0,15 metros O sea, es que estoy ¡Ana! Estoy ahí Ahí Estoy ahí Vamos Pero fijaos Veis Aquí tenéis la canasta Aquí tengo algunas gradas Entonces ¿Cuánto tiempo tardaré En hacer el estadio Que esté completo? Pues tardaré Bastante Porque tengo Me estoy bajando los planos Y los estoy Haciendo yo A mano Entonces estoy viendo El vídeo De cómo lo ha hecho Aquí el compañero Que también puedo Hacer las cosas así Si queréis Entonces me paséis vosotros Un link Que habéis visto Oye, mira He visto, yo que sé Un hospital Entonces pues Yo intentaré ver el vídeo A ver cómo se hace el hospital Y entonces Haré una zona especial Para el hospital Si es muy grande Pues me tendré que ir Desde mi casa Hasta pasando el estadio También crearé una carretera Por supuesto Y pondré un sistema Que es con Con raíles ¿Sabéis? Con todo esto de Raíles Pondré redstone Tal, etc Ahora Que lo voy a compartir Modo online No lo sé si lo puedo hacer Porque como no tengo ni idea Entonces ¡Uh! Que buenas vistas se ve del partido ¡Albitro valiente! ¡Valiente hijo de puta! A ver No sé si puedo Hacer una especie de Zom Distancia No No, 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 no No, no, no Se me queda pillado No, 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 no Se me queda pillado Se me queda pillado Pillao, pillado, pillado Pillao, pillado Claro que sí Bueno, pues se me ha quedado un momentín pillado chicos Entonces Ahora mismo Vuelvo Y a ver si Soluciono lo que es este Bueno chicos Perdonad por lo que ha podido pasar Pero Ya sabéis O sea Mala combinación El intentar Cambiar las configuraciones Entonces bueno Estábamos aquí en la grada ¡Albitro valiente! ¡Valiente hijo de puta! ¡Penalti! ¡Rafa! ¡Penalti y expulsión! ¡No me fastidia Rafa! Bueno Es que me bajo hasta de la grada A ver Rafa Rafa Ven aquí Ven aquí Rafa ¿Cómo que penalti y expulsión? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando tío? Entonces Bueno Si es que vamos Le meto el Te voy a meter de hostias Entonces El estadio va a ser enorme Bueno De hecho Estamos aquí en el centro Y arriba Si estoy mirando para arriba Bueno Fijaos Es que Soy tan bueno Que me parto el cuello Por vosotros Ahí está Oh Dios mío Que cuello tan bonito Tengo Un poco para atrás Un poquito más Ahí está Perfecto Ahí Nico Arriba va a haber Lo que es un marcador Obviamente Entonces pues También el estadio Pues cuenta con marcador Entonces también cuenta con Zonas por aquí Escaleras ¿Veis? Aquí tenemos el primer nivel Hecho Entonces a ver si lo tengo ¿Veis? Tengo aquí Lo que son ¿Veis? Lo tengo yo aquí Los planos Los folios Y entonces Uy que se me va Bueno Entonces lo estoy haciendo a ojo Entonces los tengo que explicar Entonces estoy haciendo un poco a ojo Porque estoy Calculando muy bien Cuando En que momento se hace Tal Etcétera O sobre Que bloque debo de poner aquí O que veo esto Tal Etcétera Oh ahí está la mascota cerdo Ya tenemos mascota para el partido Proponer otra mascota si queréis Chicos Y yo lo lanzo aquí Entonces ¿Cómo lo hago algunas veces? Pues lo que todos conocéis Voy aquí Que algunas cosas puedo Pues las hago Y si no Pues Gamemode Lo que todos conocéis Gamemode 0 o 1 Y ya está Y entonces lo pongo Y entonces me pongo así A construirlo Y ya está Entonces pues esto lo he utilizado Pues con el Gamemode Como hemos dicho Aquí está el estadio Ayaz Que bonito Va a quedar todo muy chulo Obviamente Yo creo que va a ocupar Bastante espacio Por lo que veo aquí Hombre Esperemos que no me coma Todo a mi casa Claro Por supuesto Y entonces Las siguientes construcciones Pues lo pienso hacer en este mundo Claro También me crearé carreteras Entonces algunas montañas Pues como podéis ver Fijaos en el norte Tenemos Bueno Fijaos Ahí arriba en el norte Había una montaña Aquí había otra montañita Que la he quitado Y entonces aquí cerca Había un Un gran precipicio Le he tenido que tapar todo con tierra Tal, etc Y bueno Pues más que nada Lo digo esto Pues para que lo tengáis en cuenta De que esto A ver No estaría fácil Por supuesto Entonces ¿Cuándo haré el siguiente vídeo? Pues el siguiente vídeo Pues será Eh Avanzaré un poco Lo que es el estadio Como podéis observar aquí Avanzaré un poco Y Que se avanza un poco Bueno Ahí está la mascota La mascota Si queréis que sea la mascota El cerdo Pues dejamos el cerdo Como mascota Aunque podéis poner Podéis proponer Otro tipo de animal Entonces Intentaré la próxima Que venga El perro Mistetas Si queréis que venga El perro Mistetas Entonces Yo le incorporo Y sin ningún problema Entonces Aquí Bueno Uy Esto está mal hecho Bueno Aquí veis Yo tengo que quitar La tierra Tengo que poner aquí Que si es bloque de tierra Si es bloque de piedra Si es bloque no sé qué Y tal Etcétera Entonces yo voy aquí Pues veis Pongo uno por uno Pla, 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 pla Si tengo que quitar agua Tengo que quitar agua Obviamente Y ya está Entonces También haré carreteras Entonces Si queréis alguna idea O si queréis Que os explique Cómo he hecho esto Pues os intentaré Abajo Dejar el link De donde me lo ha pasado Mi compañero Claro Por supuesto O también vosotros De donde me habéis pasado los links Para que vosotros intentéis construirlo Claro Por supuesto Y nada amigos Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Oh Que corto ha sido el episodio Ya lo sé Pero Es que No puedo jugar al partido de baloncesto Porque a ver Primero Tenemos una pelotánico Y tenemos árbitros Y público Bueno Y los suscriptores Es que Ah bueno Si Los suscriptores Si Esto no lo puedo hacer Live 2.0 No lo puedo hacer Live o streaming O algo así Porque no tengo El ordenador En condiciones Bueno Fijaos Hasta el efecto sombra Aquí Yo creo que me va a quedar Muy bien el estadio Entonces Aunque no sé si cambiar Este color rojo Por azul Entonces No Porque Lo digo Porque a mi me gusta El color azul Entonces Pues también os lo dejo Ahí como pregunta Chicos Bueno Fijaos La montaña Como era Llegaba hasta Puedo deciros Hasta aquí Donde está la primera línea Roja Esta de lana Y entonces Fijaos Todo esto era montaña Y he tenido que ir Que si bloque por bloque Bueno voy a avanzar un poco Bueno no Mejor no Porque si no me pongo aquí Hasta las tantas de la mañana Aquí con el este Y entonces pues me va a costar lo suyo Entonces Cuando subir el próximo episodio Pues lo voy a intentar hacer A la semana Entonces Entre semana Pues que tengo que subir vídeos Que por cierto He tenido un problema Con uno de Metal Gear Que me ha saltado el antivirus Y se me ha fastidiado un poco el vídeo Entonces hablaré con Bellico Es Que es con que hice el episodio Entonces hablaré con él Y diré Oye Bellico Es Tenemos que intentar grabar otra vez este episodio Porque ha salido mal Tal No se que no se cuantos Y bueno Que habrá en el próximo episodio Pues intentaré Terminar bien Los primeros niveles Habrá nivel 1 2 2 3 4 Se habrá tropeciendo 1000 niveles No se cuanto será Luego Creo que lo intentaré hacer De esta parte Para más o menos Ver como queda Y luego pues de esta parte Pues intentaré avanzar un poquito Por aquí Porque me quedo Bueno Me queda bastante Entonces No se si aquí tengo que ponerle Más gradas O alguna cosa así Bueno Fijaos Aquí esto es lo que es La zona que es Para unos y para otros Ahí están los árbitros Y poco más Y luego pues A ver si avanzo este Con los palcos También Tengo pensado poner Lo que son pues Cosas No se si poner publicidad Bueno Aquí publicidad no se puede Compre los nuevos pepinillos No se que No No se puede poner publicidad Y entonces Bueno Pues nada amigos Pues me voy a quedando aquí Ya se que el video ha sido corto Perdonad Pero bueno Yo me voy a quedar aquí Viendo el partido Y nada amigos Pues Vamos a hacerlo Al estilo Como se merece No Plan 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 Madrid Bueno Mejor no Mejor no Porque si no habrá unos Que dirán Barça Valencia En no se que En no se cuantos De acuerdo Lo voy a dejar aquí Voy a decir Albitro valiente Valiente hijo de puta Soy Juanjo el del bombo La 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 Toco un bombo imaginario Porque me da igual La 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 Bueno es divertido Entonces Yo que voy a hacer después de aquí Voy a seguir continuando Entonces bueno Me es bueno renderizar este video Entonces cuando continúe Pues me va a costar lo suyo Claro por supuesto Tendré algunos días Algo liadillo Entonces no creo que grabe videos Porque tenemos Tengo cosas que hacer aquí Entre ayudar a mi familia Claro por supuesto Y otros Y otros asuntos personales Que no voy a mencionar A ver son personales Por supuesto Y nada amigos Espero que os haya gustado Lo que es este video También Las preguntas que os he comentado En este video Pues dejármelo aquí En los comentarios Y también las ideas Y todo Y nada amigos Pues lo dicho siempre Comentar Suscribiros Darle me gusta Favoritos Y ya sabéis Amigos míos Nos veremos En la próxima ampliación De lo que es este estadio Y también de alguna construcción Que me dejéis vosotros O que veáis Entonces pues Me lo dejáis en links Me lo dejáis en archivos O me lo pasáis por correo No importa No pasa nada O me lo enviáis por fotos Y yo lo intento hacer Y nada amigos Pues lo dicho Nos veremos en el próximo gameplay Adiós Así que Zas Zas Me cago En el árbitro de Rafa Penalti y expulsión En el árbitro de Rafa